Noticias de última hora, mi gente, noticias de última hora, capturan en Laja al fugitivo imputado de embarazar a su hija. Sí, esta noticia está corriendo en todos los medios, en todas las redes sociales. Dice un contingente de gente del negociado de la policía de Puerto Rico, capturó esta tarde al fugitivo Alesi Alicea Torre, alias Popol, de 34 años, tras ser divisado esta mañana cruzando un riachuelo en el barrio Laja Arriba. En Lajas confirmó el portavoz del negociado, Carlos Nazario. Y ustedes saben que este hombre estuvieron buscándolo ya por seis días luego de que saliera a la luz estos abusos en contra de su propia hija, la cual queda embarazada y con un menor de edad, su hijo. Así que ya, mi gente, ya cuando Puerto Rico se une, los ciudadanos aquí en Puerto Rico se unen y cooperamos con las autoridades, pues este es el resultado donde capturan en Laja al fugitivo imputado de embarazar a su hija, conocido como Alesi Alicea Torre, de 34 años. Sin más nada que decirle, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo.